¿Qué es el gobierno de Puebla? De hecho, este tema que, insisto, se vigina desde el 2015, logró sortear cada una de las instancias de defensa disponibles y fue gracias a la estrategia y la convicción de parte de los gobernadores de dar la batalla. ¿Por qué en su momento no se pronunció, no se generaron este tipo de convicciones? Porque precisamente estaba en un proceso de litigio y era importante reservar este tema. Ahí es fundamental dejar muy claro que no hubo ningún tipo de descuido para dar un seguimiento muy puntual de esto. Sin embargo, desafortunadamente, todo lo que se dejó de hacer en años anteriores al gobierno de Miguel Barbosa desencadenó este tipo de resoluciones adversas para el gobierno de Puebla, que ya fueron ratificadas en diversas instancias y que posiblemente pudiéramos tener una instancia más, pero que al final iba a ser el mismo resultado. Nosotros, de no tomar estas decisiones, nos pudiera seguir costando un promedio de cerca de 30 millones de pesos mensuales, que en el periodo pudieron haber sido a lo mejor pateados, como se dice coloquialmente, para el otro gobierno. Pero si no hubiera sido así, hubiera caído en el final de este periodo con nosotros y entonces hubiéramos tenido otro tipo de condiciones y otro tipo de responsabilidades en el tema del cierre. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.